bueno muy buenas tardes a todos seguimos por acá ya que hay piñata también aquí está tenemos a blanca nieves y aquí tenemos a los siete senanos ahí está qué tal enano qué tal tontín y así es así es entonces ahí están los enanos todos abajo ahí está blanca nieves mire ahí está bien bonito entonces quién se sabe los nombres de los siete enanos mucha a ver cómo se llaman pues si tiene su tiene su nombre va muy bien entonces ahí están todos saluden ahí chicas tontín tontín ajá pues busquen lo que es los dulces ahí están vamos bajen a la piñata que es un agujero y echarle los allá muy bien van a pasar ustedes como cuál es dígale que va a pasar no pasar diga y es su canasta para echar los dulces si vaya a su canasta nena su canasta va a traer pilas ahí va a caer dulce no se va a caer muy bien entonces ahí están las chicas ya agregando lo que son los dulces hay un cuchillo eso entonces de abrir los pesos echarle todo muchachos hoy sí se va todo es tan raro ahí todito hay que el dulce el billy también hoy sí que todo porque esta bolsa sí es de cinco libras no más cuidado recoger los dulces echarlo no tengo que sudar para que no me dure un todo suerte nada la Irene va a comer su dulce ya denle una a la maga ella pone sus manos Echen Echen, echen Entonces aquí van a agregar todo porque Ah, está contento Está contento, con el dulce Está pelado Ah, hay que sacarlo y nada Agarrame esto y voy a lavarlo Va Está pelado Eso no Echen todo Todo, todito Lo único que me voy a llevar yo va a ser la bolsa Va, muy bien, entonces Ahí estamos pues, entonces pónganle lo que es El lazo Aquí ven, aquí de este lado digo yo Aquí porque Aquí pues da miedo lo que es la raíz, que tal Se estrella O aquí ven En esta rama está más bonito Mucha Prestan, lo voy a tirar yo ¿Quién va a grabar? Rosa Puro en tres Mamá, tenga ¿Aquí en esta rama? Ajá Porque aquí en medio Cuidado ahí, doña Ah, se cruzó del otro lado Ahí está Ah, pero no tanto Tiene que ser de este lado Corre el anazo para este lado Tiene que estar la piñata de este lado ¿Aquí va a tirar? Ahí Es el camarógrafo porque si no Se va a tirar Voy a agarrar una punta ahí Allá, allá en el grandote está bueno va ¿Cuál grandote? Allá ¿Aquí ve? Ajá ¿Aquí ve? ¡Pero para subirlo! Tenemos que subirte arriba Ajá, lo voy a subir ya para Pues ¡Ay me lo paso! Esta no hay bien que eres Siempre No, de cualquier momento que esta ahí ya no pasa Ay, me lo he cacho al lado Cuidado esta es la calle Cuidado ¿Dónde dice? En ese grandote ¿Llegaron? Cuidado, le digo, ya me caía ¿Vale? Mira, viste lo que cargaba el zapato Ahí sí está más bonito Ahí sí está más alto Ya, tú Amar a la piñera Y a darle inicio Quiere piñera Vamos a pasar nosotros los más pequeños Los más pequeños Ahí está ¿Qué va a pasar primero? Ahí sí está bonita ¿Qué pasa la nena, pues? Ya, pues Ya, de inicio La nena, chiquita Las primeras Quiere su canastilla para llenar de dulce Eso fue de ella Pero le da duro Para que usted cueste Para que no se quede Esa fue su vestidito Le hace un año Dos Dos años ¿Cuándo cumplió dos años? Sí Vamos Vamos No quiere Vamos 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 turo con fuerza te le dió el pollo dame tu bien la cabeza no es nuestra de la escarilla dale y el cilce dale dale a la cara ya ya Mali mali dale dale la cabeza lista no quieres ah 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 vamos chicos ah 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 abuelo si no nos presten un pañuelo realmente ponemos un pausa si el billy va a pasar también vaya va a pasar billy vamos a regresar a ver que hace el billy vengase billy 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 si ya en unos momentos que viene la venda y pues le vamos a dar 9 y 5 de 4 bueno nos vamos a despedir hasta la próxima y siempre dejan sus comentarios adios